Ante permanentes quejas e insinuaciones a Tele San Gil sobre anormalidades con escombros y residuos en algunas vías públicas de la ciudad, el informativo indagó ante la dependencia de Planeación y Secretaría de Tránsito acerca de las competencias que tienen esos gentes en relación con una problemática que se observa en diversos puntos cardinales de la ciudad. Hoy, expresamente, en la calle 29, Carreras 15 a la 17, sector lateral izquierdo, centro penitenciario de San Gil. De la falta de civismo que tenemos los angileños y en ese sector, incluso, botar escombros es un riesgo para ellos. Ese muro está cerrada la vida porque está en peligro de colapsar. Todavía no han habido los recursos para poder realizarlo porque eso lo hace el INPEC y eso necesariamente tiene que esperar sus respectivos términos. Por su parte, la Dirección de Tránsito Municipal, entidad que en coordinación con directivas del INPEC local decidieron cerrar la vía por el peligro del muro de la cárcel, dice que es necesario recordar estos hechos. Bueno, nosotros de Tránsito procedimos a lo que nos compete, que fue cerrar la vía por seguridad, pero lo que usted dice tiene razón. No han tomado medidas, el INPEC no ha tomado medidas y esto se está volviendo realmente ya la maleza cubre la vía, ya se ha perdido prácticamente la vía. Esto tocaría mirar a ver si este año con planeación se toman medidas para restaurarla, pero si la restauramos, ¿qué sucede? Si no se arregla el muro, la misma cosa, tiene que permanecer cerrada. Entonces, lo más lógico es que primero el INPEC arregle el muro que está a punto de colapsar y después sí se arregle la vía. La situación no es solo en este lugar, comenta el funcionario de planeación, sino en diversas áreas de la ciudad. Esa es la cultura ciudadana y no tan solo pasa en esa calle 29, es en la mayoría de las vías de San Gil. Miremos la carrera primera, porque la comunidad en lugar de buscar sitios adecuados y pagar, se les ve fácil coger los escombros y botárselos al vecino. Yo me quito el problema, pero el problema se lo transmito al vecino. Eso está sucediendo en la mayoría de calles de San Gil. Yo invito a las ciudadanías que nos colaboren y denuncien esa cuestión y sobre todo a las personas que hacen eso, que las denunciemos ante la autoridad ambiental, porque eso da multa y en determinados casos hasta cárcel. Gracias.